El príncipe Harry y Meghan Markle desafían a la monarquía con su nuevo sitio web. Este detalle es el más polémico. El príncipe Harry y Meghan Markle han realizado un cambio significativo desafiando a la familia real británica, lanzando una nueva plataforma web, Sussex.com. Este movimiento llega en un momento delicado para la monarquía, con el anuncio de la enfermedad del rey Carlos y la cirugía abdominal de Kate Middleton, que la mantendrá alejada de la vida pública hasta después de Semana Santa. Sussex.com se presenta como una ventanilla única que centraliza todas las actividades de los duques de Sussex, incluyendo su oficina, la fundación Archewel y su productora, Archewel Productions. Sorprendentemente, no se menciona Archewel Audio, proyecto de podcasts que no logró despegar tras la rescisión del contrato con Spotify debido a escasa productividad. Una novedad destacada es que enlazan su nueva web con su antigua y controvertida plataforma, SussexRoyal.com, que data de cuando eran miembros activos de la familia real. Aclaran que este sitio aborda su trabajo previo a su mudanza a Estados Unidos en 2020. En la nueva web, se encuentran las biografías del príncipe Harry y de Meghan Markle y detalles sobre sus iniciativas benéficas y filantrópicas, así como un apartado de noticias que incluye la reciente aparición de Harry en una gala de la NFL en Las Vegas. Este cambio de imagen se interpreta como arriesgado, al cambiar de Archewel.com a Sussex.com, vinculándose más estrechamente con la realeza e incluso incluyendo el escudo real. Esto plantea cuestiones sobre los términos de su salida de la monarquía y las limitaciones sobre el uso de su título real y marca Sussex Royal, lo que ha generado cierta controversia. En la nueva web, el príncipe Harry se presenta como veterano militar, humanitario, defensor de la salud mental y activista medioambiental, mientras que Meghan es descrita como feminista y defensora de los derechos humanos, reconocida como una de las mujeres más influyentes del mundo según la revista Time. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.